Mi nombre es Juan Ramírez, soy vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles. Hoy en este día la ciudad de Huntington Park tomó un voto muy importante que afecta a la educación de los niños aquí en Los Ángeles. Esta ciudad, una ciudad independiente de Los Ángeles, tuvo el valor para enfrentarse a las escuelas charters, donde ellos votaron por poner una moratoria al crecimiento de las escuelas charters. Nosotros apoyamos este tipo de movimiento porque creemos que están empezando a mirar el problema que está causando el crecimiento de las escuelas charters sin tener alguna perspectiva en cómo está afectando a la comunidad. El argumento en esta ocasión fue que en esta escuela tan pequeña hay más de 22 escuelas donde los niños que viven en Huntington Park tienen suficiente lugar para ir a las escuelas, sin embargo están trayendo gente o alumnos de otras ciudades y los que pagan los impuestos se quedan con el gasto que traen esas escuelas charters. Creo, ¿por qué se han enfocado en la ciudad? Quizá porque ha sido muy fácil para ellos convencer a los padres de estas comunidades y las ciudades de alrededor. Pero creo que es un primer paso muy importante porque de aquí podrían seguir las demás ciudades, Southgate, Cudahy y Maywood, que están muy cerca aquí a esta ciudad porque es un problema que está creciendo y es una manera de detener el crecimiento de los privatizadores. Oye, Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros, ¿qué opinión te merece la actitud de miembros que estaban apoyando a la chara, que incluso vinieron aquí a insultar a los indocumentados, a insultar a la ciudad, a insultar a las autoridades a los que les dijeron ratas? Mira, es algo triste mirar que en esta ocasión yo no he mirado cómo vino gente que insultó a los latinos. Les nombró de muchas formas, de una manera muy grosera, y eran los que estaban apoyando, que estaban en contra del concilio, querían ellos apoyar a la escuela charters. Y daba tristeza mirar que cuando ellos hablaban más de los latinos, los padres latinos aplaudían simplemente porque estaban apoyando a la escuela charters. Era algo que para mí no hace sentido. ¿Cómo estamos apoyando a gentes que nos están discriminando, que nos están llamando nombres, y sin embargo estamos del lado de ellos simplemente porque apoyan algo político en los ojos de ellos? Creo que eso para mí fue triste mirar en esta noche, mirar esa amistad que se formó entre la escuela charters y los grupos racistas. Ahora bien, hay, entre los apoyadores de la charters, estuvieron gentes que están abiertamente apoyando a Donald Trump. Así es, y lo mencionaban a grito abierto, y querían ellos, querían que toda la gente que no fuera americana, anglosajona, querían expulsarla, que los deportaran. La ciudad de Huntington Park es casi casi 100% latina. O sea, quieren que se ocupemos la ciudad. Es algo ilógico. Y eso, yo no lo había mirado aquí, en esta ciudad, pero existe ese grupo de personas que tienen en su idea volver a los años cuando había mucha más discriminación. Quizá ellos miran que, como la escuela charters discrimina, creo que ellos se alinean con esa idea. Estas personas inconformes que están a favor de Donald Trump y en contra de la educación pública, de los latinos, son gente ya mayor de edad, gente blanca, que incluso estuvieron pidiendo la deportación del senador Ricardo Lara porque está a favor de la educación pública. Así es, o sea, hacen unos llamados ridículos, porque sí, incluso de todos, están diciendo que reportaran a los miembros del concilio simplemente porque tiene un aspecto latino. Imagínate lo ilógico que sería todo esto. Pero a pesar de todo, como dijeron aquí, este concilio tuvo una votación de cuatro a favor y uno en contra, a favor de la moratoria, y como dijeron, se enfrentaron a los grandes intereses, no les importó, sino les importó precisamente sacar adelante el problema del desarrollo de la ciudad. Así es, y esto es importante y es muy admirable lo que se hizo hoy aquí en la ciudad de Huntington Park. Muchas gracias.